8 de la mañana, a 8 grados bajo cero, nos dirigimos al Templo del Cielo Tiantang, donde se concentran los pekineses para hacer sus actividades matutinas. Más que un templo, es en realidad un inmenso conjunto de edificaciones y zonas ajardinadas. Todo el conjunto ocupa unas 273 hectáreas. Pese a la baja temperatura, muchas personas, sobre todo los jubilados, llegan desde el amanecer para pasar aquí la mañana. Otra actividad muy habitual es la de hacer caligrafía con agua en el suelo, una forma de disfrutar de la pintura al aire libre, sin manchar ninguna propiedad pública. El juego con las raquetas de Tai Chi también es otro deporte habitual en los parques. Este juego es asequible por el precio de un euro. La construcción del Templo del Cielo se inició en el año 1420. Durante las dos últimas dinastías chinas se celebraban rituales solemnes que el mismo emperador dirigía para rogar las buenas cosechas. Desde 1998 está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Yuan Giao, la colina circular, es una plataforma de piedra en cuyo centro el emperador ceremoniaba las plegarias al cielo. Cabe destacar que la cantidad de piedras y escalones que forman esta plataforma es múltiplo de nueve, número que representa al cielo. Después visitamos el Muro del Eco. La curvatura de este muro proporciona una perfecta resonancia. El sonido, emitido por una persona desde un extremo del muro, puede llegar nítidamente al otro extremo. En el primer viaje que hicimos en 1999 pudimos comprobar personalmente la magia de este muro, pero desde hace unos años se colocaron vallas para evitar que los turistas se acercaran a la pared y dejar su típica marca de «aquí estuve». El muro de eco dejó de resonar para los curiosos. Chi Lientien, la sala de plegaria, es la construcción más antigua de todo el conjunto del Templo del Cielo. Tiene tres pisos y una altura total de 38 metros. Todas las construcciones no son diseños caprichosos. Cada detalle tiene su motivo y su símbolo astrológico. Por ejemplo, las alas principales son redondas sobre una base cuadrada, porque según la creencia antigua, el círculo representaba el cielo y el cuadrado la Tierra. Buscamos también un espacio para hacer nuestra práctica, pero está claro que no resistíamos el frío Pekinés con tanta balneación. Tras la comida nos esperaba una sesión de relax en un lujoso balneario a las afueras de Beijing. La zona del balneario era un gigantesco invernadero de 10.000 metros cuadrados, con una densa vegetación tropical y más de 30 piscinas interiores. También había piscinas termales exteriores. Al no estar permitido grabar ni fotografiar dentro del recinto balneario, solo podemos ofrecerles una foto publicitaria del mismo hotel. Tal como indica su nombre, este palacio era la residencia estival de la familia imperial. Fue el regalo del penúltimo emperador de dinastía Qing. Para su madre, la emperatriz Qi Shi, en sus 60 cumpleaños. Se inició la construcción en el año 1750 y se terminó en 1764, con un coste de 140 toneladas de plata. Su reconstrucción en el 1886 tardó otros 10 años más y los fondos de la marina imperial. A unos 15 kilómetros del centro de Beijing, el palacio cuenta con una superficie de 290 hectáreas y las tres cuartas partes es un lago natural navegable, remodelado artificialmente para simular el paisaje del famoso lago del oeste de Hangzhou. En 1998 fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En invierno, el palacio tiene un encanto especial que no ofrece durante la época estival. Un fotógrafo francés lleva 10 años fotografiando el palacio y nos cuenta que aún le quedan muchos rincones hermosos que captar. Aquí, en el salón de estar de la vivienda de la Madre Emperatriz, se instaló la primera bombilla eléctrica de toda China. Para proteger a la Emperatriz Madre del Sol, se construyó el corredor techado más largo del mundo, con 728 metros de longitud, que entró en el récord Guinness en el año 1992. Más de 14.000 cuadros con episodios históricos, paisajes, animales, etc., decoran todo el corredor. Es una larga galería de arte con exposición permanente. La Emperatriz también se protegía de las picaduras de los insectos con una gigantesca mosquitera que cubría toda la parcela de su estancia. El paseo por el lago era el pasatiempo favorito de la familia imperial. El barco de mármol del estilo occidental simboliza una dinastía perpetua que al final se hundió ante la Revolución Popular. En el centro del palacio se encuentra un enorme templo para los oficios budistas y un gran teatro, ya que la familia imperial era muy aficionada a las obras teatrales de la época. El palacio de verano, con todos sus espacios dedicados al ocio de la familia imperial, es sin duda un impresionante complejo vacacional del siglo XVIII. Muy cerca de nuestro hotel se encuentra una zona de lagos que se convierten en pista de patinaje en invierno. Pero en esta pista no solo se patina con patines, también con trineos empujados por varillas metrálicas y bicicletas adaptadas para ser pedadeadas sobre el hielo. No podíamos irnos de Beijing sin pasar una divertida mañana en esta pista tan concurrida por los pequineses de todas las edades. Tampoco podíamos irnos de Beijing sin haber comprado en este gran almacén llamado Calle de la Seda Preciosa. Ahora ya tenéis que volver, que os desea un muy buen viaje. Y que todo salga muy bien. Nos despedimos del maestro Fong, pero aún nos quedaba por visitar la ciudad prohibida y nuestra auténtica fiesta de despedida. Frente a la plaza de Tiananmen, la ciudad prohibida era una pequeña ciudad residencial de la familia imperial. Todo el conjunto tiene casi 9.000 habitaciones en una superficie de 72 hectáreas. Su nombre actual es el Museo del Palacio Antiguo. Fue la residencia y sede política de 24 emperadores de las dos últimas dinastías. En verano, recorrer el recinto se hace difícil entre la cantidad elevada de visitantes. Sin embargo, la visita invernal es mucho más apacible. La construcción de la ciudad prohibida empezó en la dinastía Ming, en 1406, y duró 18 años. Lejos de la creencia popular, las doncellas que servían a las emperatrices no eran esclavas chinas, sino hijas de buenas familias manchúes que entraban a los 8 años y salían a los 18. Como máximo, prolongaban su servicio hasta los 25, cobrando paga durante todo este tiempo. En cambio, los eunucos eran todos de la raza Han, es decir, chinos de familias pobres. No obstante, ni la raza ni la carencia de la hombría pudo impedir que algunos de ellos llegaron a gozar un poder que tan solo estaba por debajo del propio emperador. Aunque fue declarado Patrimonio Nacional en el año 1961, su existencia corría peligro durante la Revolución Cultural, pero gracias a la defensa persistente de uno de los ministros, esta maravilla arquitectónica se pudo salvar del derribo. En 1987 fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La conservación de la ciudad prohibida por fin quedó asegurada. La restauración más reciente de la ciudad duró varios años con un excelente resultado. Hoy en día, la ciudad vuelve a brillar bajo el sol. La práctica nos acompañaba en todo el viaje, hasta el hall del hotel mientras esperábamos nuestro autobús. Una divertida fiesta de despedida en uno de los karaokias más grandes de Beijing dio la nota final de este viaje. Afónicos, llegamos todos después al aeropuerto rumbo a casa. Hasta el próximo viaje. El filósofo fundador del taoísmo, Lao Ji, nací... ¡Es cerdo! Vivimos con casi 5 horas de retraso y aún nos quedaban 11... ¡Gato, ¿qué haces? Está tirando del micro, se lo lleva.